Música Pisis, vamos a ver como te va a ir esta semana Mis angelitos hay que tenerle paciencia a la abuela Les recuerdo que la cámara y yo todavía no somos íntimas amigas Digamos que nos estamos conociendo Así es de que si de repente ven que tengo errores Ay, me perdonan porque aquí no puedo corregir como cuando son audios ¿De acuerdo? Pues vamos a ver como me les va a ir esta semana Bueno, mis angelitos de pisi Si esta semana las cosas no van bien Por alguna circunstancia no se asusten No es la semana, son ustedes Van a andar muy cambiantes Van a traer esos cambios de humor Que yo sé que para ustedes no son raros Porque los signos de agua, los tres hermanitos son así Pero esta semana vamos a tomarnos las cosas con calma No podemos esperar, mis ángeles, que la gente cambie por nosotros No podemos cambiar a las personas Y si nosotros de repente vemos que las cosas no están saliendo como nosotros queremos Tranquilos Todo se va a solucionar Pero hay que tratar de no presionar a los demás Sí, sí, ya sé Hay que exagerar a la abuela Si le preguntan a papá, mamá, la pareja o a sus hijos Van a ver que no estoy exagerando De repente les da por estar cambiando Y, ay, madre mía Estoy triste, estoy contento No, no, no Hoy amanecí bipolar y no quiero que nadie me moleste Mis ángeles, esta semana vamos a medirnos Porque la semana viene muy bien De hecho creo que va a ser una semana bastante agradable Pero hay que poner de nuestra parte La gente no tiene la culpa de nuestros problemas Y si algo nos está molestando Pues hay que hablarlo Nada de quedarnos callados Porque, ay, no Es que la gente debe de saber qué es lo que me gusta No, señores Esta semana el que calla otorga Ya se lo decía hace ratito No me acuerdo cuál signo Pero también les dije esto Así es de que si hay algo que nos moleste Hay que platicarlos No vamos a esperar nosotros a que los demás lo crean Lo supongan O, pues, intenten entender por qué estamos de malas O por qué nos cambió el humor Vamos a tratar de ser nosotros los que con una sonrisa Y de una manera súper amable decirle a las personas Sabes que me encanta tal cosa Pero no me gusta tal Te voy a agradecer que no me digas así Que no hagas tal O si vemos que alguien no está de acuerdo con nosotros Mis angelitos también ya se la saben Respeto tu punto de vista Tal vez no pensamos igual Pero igual y si tienes razón Si ya sé que es complicado Pues es que también ustedes van a andar complicados Yo nada más los oriento mis angelitos Pero bueno Hay que tratar de analizar cualquier problema que tengan esta semana mis angelitos Y no se me vayan a poner a suponer cosas Cualquier cosa que suceda esta semana La analizamos primero Y tomamos decisiones después Esta semana No solamente para ustedes Para varios signos Las decisiones que tomemos Van a ser permanentes Así es de que sobre todo Si se me enojan con la pareja Nada de tomar decisiones aceleradas Vamos a tratar de llevarnos las cosas tranquilas Y vamos a tratar de verlas de una manera objetiva No como ustedes creen que son Como son Vamos a tratar de ver las cosas Si necesitamos consejo O preguntarle a mamá, a papá O a uno de nuestros hermanos Adelante Pero no me tomen malas decisiones esta semana Porque con la pareja si van a andar un poquito cambiantes Así es de que vamos a mordernos la lengüita Y Pues no hay que olvidar lo que yo siempre les digo aquí mis ángeles No es lo que decimos Es como lo decimos A quien se lo decimos Y en que momento se lo estamos diciendo Así es de que esta semana Bien atentos con lo que dicen Y vamos a tratar de llevarnos la semana tranquila ¿Por qué? Porque es una buena semana Las estrellitas están súper dispuestas A acompañarlos A traerles suerte Pero pues mis ángeles Ese es el 50% El otro 50% Depende de nuestras actitudes Así es de que esta semana En lugar de quejarnos De que todo el mundo nos está atacando Nadie nos comprende Mejor vamos a analizar Cuáles son las cosas que nos están generando Los problemas o las incomodidades Y hay que trabajar en eso No esperemos tampoco mis ángeles A que esta semana Las oportunidades nos salgan al paso Y nos digan Hola aquí te estaba esperando Soy el éxito No mis ángeles Hay que trabajar duro nosotros Para hacer que esas oportunidades se den Si no se están dando Hay que crearlas Pero nada de esperar que nos lleguen Ahora sí que por obra del Espíritu Santo Acuérdense de lo que siempre les digo Trabajo continuado Éxito garantizado Y si de repente las cosas No están saliendo bien Ni se me preocupen Porque les van a salir bastante bien Digamos que en parte Es que el estado de ánimo No va a estar del todo buenísimo Pero de que las cosas Están ahí para salir bien Sí Así es de que esa actitud positiva Para que todo les salga Maravillosamente bien Por otro lado Mis ángeles Hay que tomarse Un poquito de tiempo Para ustedes Que no todo en la semana Sea trabajo Que no todo en la semana Sea hacer la comida Limpiar los platos Arreglar la casa O en el caso de los hombres Irse a trabajar Y regresar a casa Arreglar cositas Que pues se necesitan Arreglar en casa A ver facturas Escuchar reclamos No mis ángeles Hay que darnos Un ratito de recreación No sé Cuando lleguen a casa Dense su tiempo Para que se den una bañada Con agua calientita Si tienen tina Qué bueno Porque se van a poder relajar Pongan sus velitas Traten de llevarse un tecito No sé Dense un tiempecito Para ustedes Si tienen pareja Díganle a la pareja Que les dé un masaje En los pies En la espalda Qué sé yo Algo que les guste Que los relaje Y que los haga sentir apapachados ¿Por qué? Porque si van a traer Sus cambios de humor Qué mejor Si me los pueden apapachar ¿No? Eso mis angelitos Me los puede ayudar mucho A calmarse No solamente A nivel Pues del trabajo A nivel personal También a nivel sentimental Porque eso de los masajes Me les puede ayudar mucho A las parejas A que se vuelvan a acercar Ay bueno Sí, sí, sí Los solteros Que pues los solteros Se pagan un masaje Es relajante Mis ángeles Hay muchísimo No No Caballeros No de esos Spads que le dan premio Al final No Me refiero a los Spads Ya saben A los serios Donde les dan un masaje Donde ponen su varita De incenso Donde me los tratan bien Pero no de esos Que están pensando Yo hablo de los buenos Si me les va a hacer Mucha falta Para que saquen el estrés Y como les digo Los que tengan pareja Pues que mejor manera De acercarse No sé Comprar algún aceite De esos de aromaterapia Alguna cosita Que tenga Pues un olor Que les guste A ustedes O un efecto Relajante En ustedes No a todos Les sirven los mismos Así es de que Aquí yo no los recomiendo Más bien Ustedes pregunten A su pareja O ustedes Que olores Son los que les gusten Y pues vamos a tratar De que nuestra pareja Nos consienta Para que nuestra semana Sea un poquito Más relajada No No me estoy poniendo Romántica Es que ustedes Si de verdad Lo van a necesitar Y también Yo diría Que un poquito De vida social Mis ángeles No me les va a caer Nada mal Ahorita En estos momentos Por motivos Dije Ahorita Ay Ven mis ángeles Ay no La abuela La abuela Con esto Del bicho Y me equivoco Y me como palabras Y las cambio Pero ni modo Soy la abuela De ustedes Y así me tienen Que comprender Que le vamos a hacer Pero bueno Les decía Mis angelitos Que un poquito De vida social No me les hace daño Yo sé que En estos momentos Por situaciones De trabajo De necesidad Etcétera Hay muchas personas Que están fuera De sus países Y que no tienen Amistades Ni familias Cercas Que lo más Que conocen Es de la casa Al trabajo Pero hay que Tratar de hacer Aunque sea un poquito De vida social Mis ángeles Incluso para las parejas Si tienen amistad Con otras parejas No les va a caer Nada mal Ponerse de acuerdo Para cenar O para jugar cartas No sé Mis ángeles Invéntense algo Para que no sea Todo tal monótono Cuando las relaciones Caen en rutinas Generalmente Es el principio Del fin Así es de que Hay que tratar De buscar cosas Para hacer en común Con nuestra pareja Para distraernos Y en el caso De los solteros Pues ustedes Por mayor razón Mis ángeles Si hay invitaciones No me digan Que no a ninguna Y hay que hacer Un poquito De vida social Porque a ustedes Si les hace falta No todo es trabajo En la vida Y encerrarnos También hay que disfrutar Un poquito Y si yo sé Que la calma Y que los problemas Y que la gente Problemática Chismosa Y demás Pues sí Pero también Me les hace falta Conocer un poquito De gente Y si ya sé Que estoy muy repetitiva Con eso Pero esta semana Es importante Que me hagan Un poquito De vida social Pero bueno En el tema De la salud Mis ángeles Mucho cuidado Con las migrañas Esta semana Yo les recomiendo Que traigan Sus aspirinas En la bolsa O algo Porque estas migrañas Van a ser más bien Producto del estrés Y de la ansiedad No me coman chocolates Que esos fermentados Vinos Nada que me les provoque Dolores de cabeza Porque si pueden tener Una semana incómoda En ese sentido Fuera de esto Pues van a tener Una semana En la que van a tener Bastante salud Y bastante energía Así es que no hay que Desperdiciarla Hay que utilizarla Bien Y bueno Mis ángelitos En el tema Del trabajo No basta Que simplemente Trabajemos Mis ángeles Vamos a asegurarnos De estar haciendo Lo que nos gusta hacer Y de que eso Que estamos haciendo Este bien hecho No, no Los estoy regañando Los estoy orientando Esta semana ¿Por qué digo esto Mis ángeles? Porque como van a andar Ustedes Un poquito sensibles Hay que evitar Que nos llamen La atención O que nos digan Que algo está mal hecho Así de que vamos A centrarnos En lo que hacemos Y a tratar De que lo que hagamos Hagamos Ven como me estoy Equivocando Ay Que vergüenza Pero es que Es el asunto De la cámara Tranquilos Que ya me acostumbro Y ya lo voy a hacer Muy bien Después de que practique Pero bueno Esta semana Mis ángeles Vamos a evitar Que nos llamen La atención ¿Para qué? Para que no se lo vayan A tomar Muy a pecho ¿Cuál es la mejor manera De que no nos llamen La atención? Hacer lo que hacemos Muy bien hecho Para evitar Que nos den opiniones Que no nos gusten O que nos digan Que algo quedó mal Esta semana Si ustedes dirigen Bien sus esfuerzos Va a ser una semana En la que incluso Me los pueden llegar A felicitar Y ustedes Al final de la semana Se van a sentir Muy complacidos Con su trabajo Porque hicieron Un trabajo Bien hecho Y sobre todo Porque nadie me les dijo Nada Porque les digo Que van a estar De un sensible Que madre mía Y ustedes también Las personas de PISI Siempre están listos A ayudar a los demás Esta semana Ya la energía De la semana Ya va de que Vamos a descuidar Dar cosas Por ayudar a otros Ustedes también Son de los afortunados Ganadores De este boleto Así es de que Mis angelitos Está bien Ayudar a los compañeros Siempre y cuando No me descuiden Su trabajo De acuerdo Hay que estar Muy al pendiente De lo de ustedes Por lo que les comentaba Del tema De que no van a estar Ustedes Pues Ustedes son muy tranquilos Son muy zen Pero esta semana Van a estar delicados Así es de que Vamos a evitar Que nos llamen La atención Los amigos En el trabajo Son muy agradables Mis ángeles Pero pues Ahí vamos a trabajar No hacer relaciones Públicas Así es de que No permitan Que me les quiten El tiempo Esta semana Si ustedes ven Que de repente Llega ese amiguito Platicón A su escritorio A platicar Díganle Sabes que Hablamos un poquito Más tarde Porque estoy ocupada Para que se ahorren Problemas innecesarios Con los jefes Por otro lado Mis angelitos Hablando de los jefes Si puede haber alguno Que me les cuestione Su manera de trabajar O alguna idea Que traigan ustedes Si ustedes Sienten Que tienen la razón A defenderse Y hacer valer Pues ahora Si que sus derechos Dentro de su trabajo Pero Si no tienen razón O ustedes saben Que lo que están proponiendo No es del todo viable Calladitos Se ven más bonitos Esta semana Se trata De salirla En armonía Y de que sea Una semana lucrativa Para ustedes No de que la terminemos mal Y con pocos ingresos Porque como se ofendieron O se sintieron Ya les salió mal Toda la semana Y bueno También Si no están de acuerdo Con algo Mis angelitos Hay que decirlo No se me queden Calladitos Como que Ay bueno No, no pasó nada Y me voy a aguantar Porque ustedes Mis ángeles Se guardan las cosas Pero el día Que las sacan Las sacan todas Como si fueran Un volcán Y aquí es donde Comenzamos Con los problemas Pasan de ser Ese pececito Dorado Agradable Y simpático A un tiburón Mis ángeles Enfurecido Y para que queremos Si no les gusta algo Hay que decirlo Mis ángeles Pero si tienen La razón Si no Como ya les dije Calladitos Se van a ver Hermosos Esta semana Por otro lado Mis ángeles Vamos a cuidar Las explosiones De mal humor Dentro de nuestro Trabajo Porque Si bien es cierto Que ustedes Son súper pacientes Esta semana Pueden no tener La paciencia Con los compañeritos Exacto Con los compañeritos Bromistas A Pisis Si hay algo Que no le agrada Son las bromas Sobre todo Cuando son bromas Burlonas Por más chistosas Que sean O más inocentes A Pisis Me lo sacan De Kisis Esta semana Hay que tener La delicadeza De avisarle A los compañeros Que no les gustan Las bromas Para evitar Que tengan Un mal rato Ustedes Y sus compañeros Como que Porque Mis ángeles Porque ustedes Acostumbran A las personas A que siempre Están de buenas A que siempre Son pues Amables A que por más Que les hagan Ustedes sonríen Y no dicen nada Pero tienen En sus semanas Donde como les digo El pececito No anda Tan agradable Y vamos a evitar No roces Mis ángeles Vamos a Evitar Tener una explosión De mal humor Dentro de nuestro trabajo Y vamos a evitar Y vamos a evitar Que las cosas Crezcan ¿Por qué? Porque este tipo De situaciones Sí que me los Podrían Perjudicar Pisis No diario Anda de humor Si bien es cierto Que son buenos Pues digamos Que Pues como toda la gente Tiene sus días Esta semana De verdad Pisis Evítate problemas Y Pues mantente Alejado De esas personas Que tú sabes Que te pueden generar Una explosión De mal humor Si ya sé La abuela Hoy como que La semana No te la está Platicando Muy bonita Pero como te digo No es que la semana Vaya a estar mal Tú eres el que Vas a estar Muy sensible Por eso es bien Importante Que Pues Trates de Mantenerte Alejado De esas personas Que te pueden Poner de mal humor Si te llevas La semana Tranquila Las cosas Te van a salir Muy bien Y si vas A defender Algo O si vas A querer Hablar Con alguno De tus compañeros O con tu jefe Trata de hacerlo De una manera Muy pacífica Y sin Enojarte Se me hace Tan raro Decirle a Pisces Que no se enoje Pero es que Estas semanas Iban a andar Sensibles Así es de que A cuidar el genio Mis ángeles A cuidar el genio Y bueno Ya por último Hablando de la familia Mis angelitos Ustedes también Si sienten Que no están recibiendo Lo que están dando En amistad En amor En compañía Hay que decirlo Muchas veces La pareja Como le decía Hace unos minutos Creo que fue a Sagitario No me acuerdo A cual signo Muchas veces Nosotros damos Por hecho Que la persona Sabe que la queremos Etcétera Etcétera Y no es que No queramos a la persona Simple y sencillamente Como es una persona Que vive con nosotros Y está en el día a día Con nosotros Pues asumimos Que ella sabe Que las queremos Así es de que Mis angelitos Esta semana Si ustedes sienten Que no me le están dando El amor Que ustedes necesitan Hay que sentarnos A platicar Con la pareja Sabes que mi amor Yo necesito Que de vez en cuando Me digas Que me quieres Que te sigo gustando Que te gusta Mi compañía No me siento Que estoy siendo Muy apoyada O viceversa Los hombres Oye mi amor Últimamente Me das de cenar Y no hablas conmigo Nada Fuera de los pagos De los problemas Con los niños Mal entro a la casa Y ya me estás diciendo Fulanito hizo tal Y perenganita La tienes que regañar Y ya se descompuso tal Y tenemos que pagar tal cosa Oye mi amor A mi me gustaría Que me digas Que me quieres Que me extrañas Durante el día Y me gustaría Que te sientes A cenar conmigo Que dejes de ver La televisión Etcétera Y el tiempo Que vayas a estar conmigo Guardes el teléfono O que se yo Mis ángeles Pero esta semana La comunicación Va a estar Muy buena Así es de que Cualquier cosa Que digan Van a ser escuchados Sea para bien O sea para mal Vamos a tratar De que el comunicarnos Con nuestra pareja Sea para bien Vamos a tratar De que nuestra pareja Se entere Que es lo que Nos está molestando Que es lo que No nos está gustando Y vamos a evitar Los pleitos Vamos a mantenernos Positivos Esta semana Amárrense un hilito En el dedo Y cuando se sientan Enojados Piensen Soy yo No es la gente Soy yo Yo soy el que ando De malas Yo soy el que ando Nervioso No es la gente Para que no vayan A cargarse A la gente Que los quiere Y me los vayan A poner de malas Porque ustedes No andan del todo Bien esta semana Las estrellitas Mis angelitos Están listas Para apoyármelos Esta semana Y para que tengan Una semana Muy exitosa Pero como siempre Se los digo Eso es el 50% El otro 50% Depende de nosotros De nuestra actitud Acuérdense que yo Aquí lo que les ofrezco Son pequeños mapas Guías Para ayudarlos A proyectar su semana Para que ya sepan Más o menos Qué es lo que viene Y ustedes saquen Sus conclusiones Y digan Voy a hacer esto Ay no sí Pero qué tal Si mejor lo hago así Para que me salgan Mejor las cosas Si ya saben ustedes Que van a andar Un poquito nerviosos Esto me los puede ayudar Mucho Porque ya me los Prepara en la semana De acuerdo Si es de que Vamos a tomarnos Las cosas con calma Vamos a evitar Las peleas Y sobre todo Con la pareja Y con la familia Si nosotros sentimos Que no nos están Atendiendo Hay que decirlo Pero no enojados Ni llorando Hay que decirlo De una manera Punta De acuerdo Pues hasta aquí Me quedo con ustedes Esta semana Mis angelitos Ay ya sé Ya sé Hoy no estuve tan agradable Con ustedes Pero Pues no se quejen Que ustedes son De los que menos regaño Mis ángeles Una semana Que no va a estar tan bien Pues no es malo Que se los diga Y aparte de que Son ustedes Acuérdense No va a ser la semana Esas las estrellitas Ya están brillando Todas para ustedes Pero el resto Va a depender De ustedes De su buena actitud De no dejarse Que esos cambios de humor Me los invadan Y sobre todo No dejar Que esos cambios de humor Cambien la energía De nuestra casa Mis ángeles Pisces generalmente Nos pone De buen humor Nos da paz Así hay que seguirnos Manteniendo Y si no nos gusta algo Decirlo Pero nada De andar de mal humor Y renegones Y refonziñones Porque no va por ahí Pero bueno Mis ángeles A cuidarse mucho Les deseo Una semana hermosa Llena de bendiciones Llena de alegrías Hay que tener calma Hay que tratar De salir esta semana En armonía Y ya se la saben Ay si les gustó el video Me regalan un like Mis ángeles Pero hoy no estoy muy segura De que les haya gustado Porque yo creo que ya están Con las caritas de Ay me regañó la abuela No, no los regañé De acuerdo Entonces se las cambio Si les gustó el jalón de orejas Me regalan un like O me enojo yo Pero bueno Si quieren ayudar a la abuela Compartan el video Con sus amiguitos Y con sus amiguitas Y si con amiguitos y amiguitas Ahí en whatsapp O donde quieran Y me ayudan Lo que no se imaginan Porque ya como que Me hace falta que crezca esto Si ya sé que soy un impuntual Y que no hago las cosas Cuando debo Pero voy a tratar De portarme mejor Se supone que debo De hacer algo Todos los días Para mantenerme distraída Y que vuelva a recuperar La atención En lo que hago Y demás Porque según por ahí Dice el psicólogo Que soy yo Que en esta cabecita loca Todo está bien Y que si me ando comiendo palabras Si no ando razonando Como razono generalmente Es porque no hablo mucho últimamente Y si me quedé sin amigas Así es de que tal vez Si me haga bien esto De la cámara Y el platicar con ustedes Aquí Pues de tu a tu Pero bueno mis angelitos Hasta aquí me quedo Con ustedes Suscríbanse a mi canal Ya saben Regalenme un like Compartan el video Y yo soy Gina Mateos Estoy encantadísima De que se hayan quedado Hasta el final De este video Conmigo Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Muchas gracias por su tiempo Mis angelitos Bendiciones Y que no se les olvide Gracias por ver el video